¡Buenos días! Hoy vamos a hacer un comedero para pájaros. Y para eso necesitamos una naranja. Naranja. Necesitamos una cuchara. Y un recipiente con comida para pájaros. ¿Están listos? ¡Vamos a empezar! Tomamos la cuchara. Tomamos la comida para los pájaros. ¡Wow! La ponemos en la naranja. Tomamos la comida. Y la ponemos en la naranja. Lo repetimos. Ponemos toda la comida de los pájaros en la naranja. Vamos a hacer más. La ponemos así. Más comida de los pájaros. Y la ponemos aquí en la naranja. ¡Y listo! Así nos queda nuestro comedero de pájaros. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.